Saludos a quienes a esta hora se toniza Noticias Globovisión en regiones. Durante el primer comité ejecutivo de la Central de Trabajadores de la ASI, la directiva cuestionó el manejo de los salarios mínimos y de la convención colectiva por parte de la masa laboral en Venezuela. Escuchemos parte de estas declaraciones. Que Venezuela tiene 2.888.000 trabajadores, de los cuales 1.400.000, perdóname que no me acuerdo la cifra exacta, pero creo que es 1.450.000 están en nómina, son trabajadores formales, con derechos. Y yo 1.430.000 están fuera de nómina, son subcontratados, tercerizados, con empleo precario, sin derechos. ¿Qué te dice este dato? Que casi la mitad de los trabajadores de la Administración Pública no gozan de los derechos que están establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo ni en la Constitución Nacional, ni en los convenios internacionales. Venezuela es el país con el mayor número de empleados precarizados en la Administración Pública de América Latina. Con la representación de organismos sindicales internacionales, además, se cuestionó la posición de Venezuela en lo que se refiere al salario mínimo en correlación al resto del continente. Destacaron que incrementar los salarios del trabajador venezolano podría incrementar la economía venezolana y, por supuesto, hacer más competitivo la dinámica comercial en el país. Venezuela no es un país para ser el país con el salario mínimo más pequeño de América Latina. Nuestro salario mínimo está por encima de los 50 dólares y el salario mínimo en Haití está en 90 dólares. El salario mínimo en Bolivia está en 209 dólares. Vivimos una situación compleja y difícil. Estas declaraciones fueron ofrecidas luego de sostener reuniones con autoridades de la Vicepresidencia de la República y del Ministerio del Trabajo a fin de iniciar las negociaciones correspondientes a fin de mejorar las condiciones de los trabajadores y esperan que en los próximos días se puedan lograr nuevos acuerdos con autoridades gubernamentales. Es parte de la información que podemos compartir con ustedes a esta hora. Desde el Estado Carabobo, retornamos a Caracas.